El haber entregado, como hasta antes del ministro Alencastre, a personas que no tenían ni la calificación académica, ni el conocimiento del sector, y en vez de hoja de vida a un prontuario policial, lo que hace es lo que ha pasado hasta ahora. Estamos ahora en conversación con Milton Bongis, que es o fue ministro de Agricultura. ¿Cómo está Milton? Muy buenos días, bienvenido, hablemos claro. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Bien, gracias por tomarse el tiempo, porque creo que es sustancial hacer un balance de lo que está pasando con la agricultura. Ayer fue el día del campesino, y yo preguntaba, claro, o sea, algunos campesinos estaban molestos cuando iban los corresponsales a la chacra, decían, no tenemos nada que celebrar, estamos preocupados, y claro, y el corresponsal le decía, ¿y en qué quedó la segunda reforma agraria que les había prometido este gobierno? El problema del agro es estructural, no es un problema de ahora, es un problema que tiene décadas, ¿no es cierto?, para buscar que los agricultores tengan mejores accesos a financiamiento, ¿no es cierto?, a mejorar su vida, al traslado de sus productos, o sea, a generar mejores ganancias, ¿no?, como lo hay en otros países, ¿no? O sea, en realidad, de lo que se trata es de tecnificar, de tener una mejor producción bajo ciertos criterios, y eso no ha sucedido, ¿por qué es que tenemos esta situación del agro? Dejamos por un momento el tema de los fertilizantes, porque este es un momento de ahora, ¿no? De acuerdo. Sí, mira, lo que pasa, Jesús, es que en realidad en el Perú no tenemos un agro, en el Perú tenemos muchos agros, y como tenemos muchos agros, requerimos herramientas y políticas diferenciadas para cada uno de esos tipos de agro, ¿me explico? Por un lado, en el extremo, tú tienes a esa agricultura agroexportadora, ejemplo mundial de productividad, que ha exportado, va a llegar pronto a 10 mil millones de dólares al año, recordemos que a principios del 2000 solamente se exportaban entre 500 y 600 millones de dólares por año, y ahora vamos a llegar a más de 9 mil y pronto llegaremos a 10 mil. Esa agricultura empresarial, moderna, pujante, no requiere mucho del Estado, requiere que el Estado respete las reglas de juego, la seguridad jurídica, y que básicamente provea la sanidad agropecuaria y que lo acompaña a negociar en los mercados internacionales. Ese es un agro de punta. En el otro extremo tenemos una agricultura de subsistencia. El Ministerio de Agricultura califica agricultura de subsistencia en condiciones críticas, aquella que se desarrolla principalmente en la sierra, en la sierra altoandina, y con parcelitas de no más de dos hectáreas, con una productividad bajísima, cuyos agricultores no tienen acceso ni a fertilizantes, ni a semilla mejorada, ni a riego, esperan las lluvias. Y lo que se produce en esas chacritas chiquititas, básicamente me lo como, es para sostener a la familia, y el resto de producción que me queda, hago trueque, lo cambio por otros productos, o vendo, pero no en un mercado desarrollado, sino pasa un acopiador y me da lo que quiera darme por mi producción. En el medio hay de todo, en el medio hay otras agriculturas, por ejemplo, los cafetaleros y productores de cacao en la selva alta, son también muchos, son chiquititos, de no más de dos hectáreas, pero están integrados a un circuito comercial que los lleva a los mercados del mundo, son producción de exportación, pero están lejos de ser los de la costa. Entonces, si tú no tienes ese diagnóstico completo de los distintos tipos de agriculturas que tenemos en el Perú, no vas a poder dirigir el Ministerio de Agricultura con distintas herramientas para los distintos grupos. Y ahí va, y con esta idea cierro, el haber entregado, como hasta antes del ministro Alencastre, a personas que no tenían ni la calificación académica, ni el conocimiento del sector, y en vez de hoja de vida a un prontuario policial, lo que hace es lo que ha pasado hasta ahora. Se declara en emergencia para los fertilizantes y tienes a los vivos de siempre tratando de más bien de hacer negociados rarísimos, como lo expresó el informe de la Contraloría. Sí, 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 el informe de la Contraloría respecto a la compra de fertilizantes es bastante contundente, que no cumplían los requisitos, pero también hay presuntos actos de corrupción que el ministro tendría que explicarnos exactamente cuáles son y quiénes son los principales involucrados. Entiendo que se van a conocer audios en las próximas horas de personas que estaban negociando, obviamente con el presente de nuestros agricultores, y eso tiene que ser castigado. Es una cosa que no puede dejar pasar el gobierno. Espero que el señor Alencastre pueda hacer, obviamente, el disclaimer correspondiente. Mañana tiene una entrevista a las 8 de la noche con Nicolás Lucar para hacer una evaluación de estos problemas. Ojo que un sector importante de los agricultores está parando junto con los transportistas la próxima semana, o sea, el día lunes. Entonces ya más o menos se está grabando la situación y cuando esto empieza a desarrollarse, crece y crece, hay más movimientos que se van sumando. Bueno, es interesante el análisis que hace sobre la agricultura o las diferentes agriculturas que hay en el país. Uno esperaría que el agro tuviera un mayor nivel, que sea más tecnificado, que es lo que se había propuesto. Un agro mucho más moderno, pero esto no tiene, digamoslo así, hasta este momento objetivos. No hay un plan concreto. La segunda reforma agraria, la verdad, solamente quedaban propuestos. O sea, yo soy de las personas que antes de criticar de los hechos, los hechos son fácticos, los hechos hechos son, y tiene uno que valerse en función a ellos. No es la crítica por crítica, es la crítica sobre algo que está sucediendo. Entonces, claro, los agricultores están molestos porque esto tendría que haberse visto con anterioridad, utilizar la perspectiva sobre lo que estaba pasando. Uno analiza escenarios. La guerra en Ucrania, durante mucho tiempo se estaba viendo que se iba a dar hasta que se terminó dando y se sabía exactamente cuáles iban a ser las principales afectaciones. Se han dado y pues no tenemos un plan B para poder solucionarlo. A lo que voy con esto es que, ¿qué tendríamos que hacer en el corto plazo para poder dar una respuesta a los agricultores? Al margen de los fertilizantes, que creo que son importantes, pero ¿qué podríamos hacer para que ellos tengan al menos algo de inicio, para poder avanzar? Mira, lo primero, hay que ser dialogante con todos. Y ojo, quiero hacer sí una diferenciación. El ministro... Exitosa. Al encastre es claramente distinto a los otros ministros que ha habido. Al encastre tiene una trayectoria profesional en el sector, sobre todo tiene una experiencia, es conocido en el sector por haber trabajado mucho tiempo, sobre todo en las comunidades campesinas de la sierra. Y entonces claramente se escapa del perfil de los otros ministros anteriores que venían a ver qué hacían al Ministerio de Agricultura. Entonces, en ese contexto, lo que decía es que lo primero es que tiene que ser dialogante con todos, porque no hay un representante de los agricultores, porque como ya explicamos, hay varias agriculturas y son representados por distintas cosas. Por ejemplo, hubo uno de los ministros que declaró explícitamente que Conveagro, que es uno de los gremios más importantes de la agricultura, no representaban a nadie. Y claro que sí representan, representan justamente a parte de los agricultores familiares que no son de subsistencia, pero que sí están articulados con problemas a los mercados. Otro ministro nunca quiso recibir ni siquiera el sector privado. Hay una asociación de gremios agrícolas del Perú, que es Agap, que es lo que representan alrededor de un millón de hectáreas en el Perú sembrada, que son estos los que le dan el mayor dinamismo, pero nunca se quiso sentar con ellos porque decían que el sector privado eran malos y no buenos, por este sesgo ideológico que tienen contra la inversión privada y la creación de riqueza. Otro, el último ministro, bueno, ese ya no quiso reunirse con nadie, simplemente no recibió a nadie y entonces si tú ya por experiencia profesional y por formación académica no conoces el sector, pero además no te reúnes con los actores para que te digan cuáles son sus problemas y encima al interior del Ministerio de Agricultura has llenado de toda la banda de tus amigos, por ejemplo, el señor que tuvo a cargo en Agro Rural la compra de fertilizantes dos veces fallidas y con tantas observaciones no representaba su máximo mérito en la vida era ser mano derecha del presidente del Partido Perú Libre Vladimir Sarrón. Ese era su máximo logro en su hoja de vida. Entonces, claramente lo que se, entonces en esa línea, primero escuchar a todos, segundo, rodearse de gente técnica calificada, ya el ministro del Encastre ha hecho un par de anuncios al respecto, de hecho, ya le le cesó la encargatura al al director ejecutivo de Agro Rural y no le ha agradecido los servicios. O sea, primera vez que en el gobierno que ha empezado se da una señal de no estar de acuerdo con los actos ilícitos. Sí, justo aquí tengo la resolución, donde se da por concluida la designación de Rogerio Javier Guamaní Carbajal en el cargo de director ejecutivo del programa de desarrollo productivo agro rural, y se le manda a su casa nomás. Y eso es correcto, claro, pero si no contribuís a mejorar el sector simplemente te vas, punto, que es lo que debía haber pasado con muchos ministros que se fueron con el agradecimiento correspondiente. A ver, yo tengo aquí algunos temas que creo que son importantes porque no se han resuelto con los años. O sea, quienes hemos viajado y visto la condición de los agricultores siempre nos hemos preguntado pero ¿por qué no se pueden desarrollar más? ¿Qué es lo que les está faltando? Y cuando tú les preguntas automáticamente surgen estos temas. Financiamiento, ¿no? Exitosa. Por ejemplo, mejorar las condiciones de agrobanco, el tema este de la territorialidad que también es un problema que ellos enfrentan. Está también el tema de los precios justos dentro de la cadena que se ha formado porque a la larga son los campesinos, los productores los que menos ganan dentro de esta cadena. O sea, no hay un agro socialmente responsable. Entonces son cosas que uno diría pues esto ya se puede solucionar con tiempo, con experiencia, si hay un compromiso mayor de los gobiernos, si esto forma parte de una política de Estado, pero no lo estamos viendo. Así es. No, mira, concuerdo plenamente con esos problemas que subsisten y hay un gran problema en el Perú que es la institucionalidad pública. Hemos tenido hasta ahora cuatro o cinco ministros, cuatro o cinco de agricultura en menos de un año. Yo fui ministro de agricultura año y medio. Eso ahora sería, pues, pasarían diez ministros. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque no hay estabilidad en las políticas. Lo que empieza uno viene el otro y lo desarma y si algo empieza a funcionar, el siguiente ministro o el siguiente gobierno lo elimina y le cambia de nombre y cambia los objetivos porque dicen, no, hay que, lo que se va logrando hay que apagarlo porque eso genera réditos políticos. Fíjate lo que pasó con el Agrobanco. Yo dejé el ministerio en el 2014, estuve entre el 2012 y el 2014 y Agrobanco tenía una morosidad inferior a la que tenía el sistema financiero. Es decir, era un banco que seguramente tenía problemas, pero en términos de indicadores de eficiencia estaba a la par del sistema financiero. Los agricultores pagaban los préstamos y la cosa caminaba. Ahora sabes que nueve de cada diez soles que ha prestado el Agrobanco ya se perdieron. Sí, básicamente por mala política. Claro. Básicamente por haber metido gente improvisada, ya no en este gobierno, ojo, ya esto viene desde hace unos cuatro o cinco años atrás que empezaron a jugar con el crédito agrario y es segunda vez que se quiebra un banco dedicado a la agricultura. En vez de profesionalizarlo, en vez de hacer convocar también al sector privado para que entre el directorio en parte a los gremios agrícolas y sean parte del directorio, prefieren poner a gente allegada que luego se farrea los recursos, quiebra el banco y aquí no pasó nada. respecto al tema de territorialidad, fíjate que la descentralización que se hace en el Perú a partir del 2001-2002, lo que le entregó a los gobiernos regionales es ser el responsable de la mirada de desarrollo territorial de sus regiones. Ese era el rol fundamental. Si por algo se crearon los gobiernos regionales, es para que los expresidentes regionales hoy gobernadores lideren una visión del desarrollo, que sepan oye, yo quiero que San Martín o yo quiero que Apurímac en 20 años sea un territorio con estas características, que no estemos a la cola de la educación en el Perú, que no estemos a la cola de la salud y a partir de esa visión eran los principales articuladores entre los alcaldes y el gobierno nacional. Es decir, si el gobierno nacional quería intervenir en el territorio, tenía que pasar y alinearse con los lineamientos de los gobiernos regionales. Los alcaldes tenían que estar de acuerdo también con esa mirada de desarrollo regional. ¿Hemos cumplido algo de eso? Nada. Nada. Los gobernadores generalmente son un alcalde más, están tratando de hacer la obrita, incluso cosas que no están en sus competencias, las pistas y veredas, las plazas de armas, venir a buscar el proyecto para ver si me gano alguito. Y la gente en el interior del país, yo viajo todas las semanas, ayer he estado en Tarapoto, luego he estado en Trujillo, luego he estado, ahora me voy a Puno. Siempre la percepción es que los problemas son consecuencias de Lima. El Lima, porque además es el discurso que gente como el presidente Castillo menciona en todo momento. Y tú ves los niveles de ejecución de los presupuestos en provincias, es bajísimo, bajísimo. Ves el nivel de corrupción en eso y es altísimo. Claro, aquí hay un tema que la agricultura también suele ser centralista, cuando nos olvidamos de que aquí hay un sistema de regiones y cada región tiene su propia autonomía, su propio presupuesto y su propio representante que en este caso se llama gobernador regional que está a punto de cambiar además en el mes de octubre, o sea que tendrían tendríamos que evaluar mejor en todo caso a quién le damos la posibilidad de que dirija nuestros destinos. Y permítame que además te complemente, ese gobernador regional tiene un director general de agricultura en su organigrama y tiene una agencia agraria que tiene varias agencias agrarias que deberían ser el primer referente para solucionar los problemas del agricultor. Pero claramente no funcionan porque miran estos cargos más bien como fuente de pago de favores políticos a aquellas personas que los apoyaron para ganar la elección regional. Entonces lo mismo que ha pasado en el Ministerio de Agricultura en estos meses de este gobierno se replica a otra escala en los gobiernos regionales llenando de gente muy poco competente los cargos que deberían ser para ayudar a los agricultores. Claro, lo que tendría que haber pasado a modo de ejemplo es que el gobernador regional conozca cuál es el diagnóstico de este sector y que vaya o venga acá a Lima a exigir cosas para su sector. ¿No es cierto? Necesito tal cantidad de fertilizantes para determinado tipo de cultivo este, este, este son importantes automáticamente por favor vamos a ver cómo solucionamos pero los gobernadores regionales en este momento están prácticamente impáveros con ellos no es la cosa o sea ni siquiera que hayan participado en el pleno agrario esta semana por eso es que también los agricultores están molestos porque tampoco es que los hayan llamado entonces ahí no solamente es que hay una inacción sino una falta de representatividad yo siempre cuestiono el modelo que nos está en este bueno que en este momento tiene el país ¿no es cierto? que es un modelo que ha fracasado particularmente el tema de la regionalización yo no entiendo hasta este momento cuál es el error que cumplen los gobernadores regionales para lo que destacan es para actos de corrupción y estamos viendo cómo son perseguidos cuando este tipo de cosas son en esencia su trabajo ¿no? no solamente se trata de Lima se trata del país de cada una de sus comunidades ¿no? que forman parte de su rango de acción no totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo creo que el país no está haciendo los debates importantes que debería tener por ejemplo en el tema de la descentralización nadie ha mencionado desde el gobierno yo no he escuchado al premier una sola palabra para decir cómo debería ser la regionalización hacia futuro en el gobierno el presidente sobre todo y el premier cada vez que tienen un micro adelante hablan de derechos fundamentales de cambiar la constitución que además parece que ni siquiera conocieran la constitución porque las cosas que reclaman ya están en la constitución pero cambiar una constitución ¿para qué? si no saben no saben qué debería cambiarse no saben cuál es por ejemplo en regionalización qué tipo de regionalización deberíamos tener en el país en base a qué experiencias internacionales si hemos fracasado o no hemos fracasado acá nos quedamos en los accesorios hablaba Milton sobre el tema del TLC y las oportunidades que desperdiciamos tú sabes que en Colombia aprovecharon mucho el tema de la agricultura y se formó esto que se llama eje cafetalero ya hace mucho tiempo y claro eso permitió que sus agricultores despegaran y que su café sea el más requerido a nivel mundial nos está faltando mucho para hacer una potencia agrícola a pesar de que somos un país con la mayor cantidad seguro de microclimas que hacen que la agricultura no sea superior a otras tenemos miles y miles de productos que nos da la naturaleza sin embargo no tenemos esa capacidad como país de poder por ejemplo estructurar mejor las cosas y ese ya es un lastre no solamente de este gobierno sino de todos los que han venido detrás que no se han puesto a pensar en que tal vez el futuro del país sea este sector Mira Jesús yo ahí sí discrepo un poco contigo en la percepción de que los TLC no habrían sido favorables para la agricultura lo que pasa es que los efectos de los TLC han sido diferentes para los distintos tipos de agricultura que tenemos en el Perú hoy día por razonar está bien tal vez mi problema ha sido generalizar la agroexportación ha sido importantísima aquí también con el tema de los espárragos y estos productos pero claro es una agricultura de las tantas que tenemos en el país a eso voy Claro Mira yo hoy día yo viajo mucho por razones profesionales y me da mucho orgullo estar en un supermercado en un mercado en Madrid y ver la fruta los espárragos las paltas peruanas con mucho orgullo ándate a las principales también alimentos sanos en Estados Unidos en Asia y vas a encontrar productos peruanos incluso algunos saltoandinos como la quinoa como la uva peruana desplazó a los chilenos que eran o sea hace 15 años quien iba a pensar que los peruanos íbamos a ser los principales productores de uva de Latinoamérica el café el café que has mencionado las exportaciones de café han crecido significativamente beneficiando muchos productores agrícolas y la gran ventaja del café peruano sobre el café colombiano es que el café colombiano principalmente va a abastecer al café instantáneo en cambio el café el café peruano son los denominados cafés especiales de alto valor en el mercado mundial una parcelita en Tunquimayo en la en la en la selva de Puno ganó el premio al mejor café aromático del mundo y los precios son altísimos pero concuerdo contigo en que lo que falta es una política pública estable que ayude a que estos beneficios crezcan mucho más fíjate desde los teneses hasta ahora la productividad en la agricultura se incrementó en 75% 75% el PBI agrícola se triplicó la pobreza rural se disminuyó a la a la mitad y la y la extrema pobreza se redujo a la tercera parte claro que ha habido avances claro que tenemos hoy día un país mucho más generoso que lo que teníamos hace 30 años o 25 años eso es evidente los ingresos han aumentado pero el problema es que hay segmentos que se han beneficiado más y otros segmentos que no se han beneficiado tanto por errores sucesivos en las políticas de desarrollo agrícola y rural que no solamente están en manos del Ministerio de Agricultura porque el poblador rural que se dedica a la agricultura no solamente mejora su vida con los ingresos del campo sino también mejora su vida con otros servicios que le provee el gobierno nacional y los gobiernos locales como por ejemplo de qué me sirve ganar plata si no tengo agua potable de qué me sirve ganar plata si no tengo energía de qué me sirve ganar plata si cuando mando a mi hijito a un colegio rural le enseñan que en el Perú que en el mundo hay 1200 países de qué me sirve que 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 yo gane plata con el agro si al final viene una pandemia como COVID y somos el país que tiene la más alta tasa de muertos del mundo del mundo incluido África este el Asia pobre este Latinoamérica con países con muchos menores ingresos que nosotros entonces no solamente la situación no solamente se debe a que a que la política agrícola no ha solucionado los problemas del poblador que se dedica a la agricultura sino que hay un problema estructural más grande que hace que los beneficios de la integración con el mundo no estén llegando o sea sean menores que los que podrían ser pero ojo han sido gigantes gigantescos tenemos los casi 10 mil millones de dólares a los que vamos a llegar seguramente el próximo año no los tiene nadie ya sobrepasamos este vamos más rápido que lo que Chile en su momento fue estamos mejor incluso que Colombia si le sacas el café entonces ya Richard Webb ha hecho un trabajo grande importante hace ya hace varios años hace 6 7 años o un poquito más donde mostraba que incluso el trabajador agrícola que ofrecía mano de obra temporal a la costa agroexportadora cuando regresaba su parcelita en Ayacucho en Huancabelica replicaba lo que había visto en la costa replicaba empezaba a podar empezaba a fertilizar con lo que tenía a la mano y su productividad y sus ingresos aumentaron está medido estadísticamente lo que pasa es que si el Estado hubiera acompañado también esas cosas que se están dando de manera espontánea probablemente esos impactos hubieran sido mayores y más rápidos así es Milton gracias por ese diagnóstico creo que es importante hacerlo reflexionar sobre esta situación de cómo estamos y cómo tendríamos que estar ahora vamos a lo concreto la semana que viene se va a formar una nueva comisión para analizar la compra de fertilizantes la URIA es uno de los tantos componentes que utilizan los agricultores para poder cultivar para potenciar sus tierras sé que la Contraloría le dijo al nuevo Ministro del Encastre oiga forme una comisión y llámenos a nosotros para estar en esta situación pero creo que el Ministro no ha aceptado al menos no los ha querido incluir porque les ha mandado una carta donde dice bueno vamos a sustanar los errores cometidos y creo que el señor del Encastre es bastante a ver cómo decirlo o sea él dice que se va a cumplir con las fechas que entre el 3 y el 7 o 10 de agosto los agricultores van a tener ya la URIA que necesitan ahora escuché que era para los agricultores con parcelas muy pequeñas o sea los agricultores estos que son de agricultura familiar alcanzan con eso se llegará se cumplirá esto nos beneficiará yo tengo aquí la estadística por lo pronto de los arroceros que ya se está confirmando por su lado de que sus cultivos se van a ver reducidos al menos en el 30 si no 40% si mira lo importante de tener equipos técnicos calificados es que te permite tener un buen diagnóstico cosa que no han tenido los ministros anteriores los ministros anteriores ignoraron que el principal problema de abastecimiento del fertilizante estaba en 4 cultivos 3 en la costa y 1 en la selva los que estaban en la costa eran el arroz la papa y el maíz el arroz fuente fundamental del alimento del peruano en la costa hay más de 300 mil hectáreas la papa la papa blanca sobre todo la que se consume en Lima y en otras ciudades importantes también tiene por ahí 300 mil hectáreas y el maíz amarillo que es fundamental para la dieta del pollo también en la costa esos 3 cultivos tienen cerca de un millón de hectáreas en toda la costa y ojo que no son no son ellos no son agricultores de subsistencia ellos son agricultores familiares pero integrados al mercado que tiene problemas de crédito de seguridad jurídica de no tener tanta agua pero por lo menos tienen riego y el cuarto cultivo importante es el del café en la selva que demanda que demanda este uria y es importante para los meses que viene pero sin embargo cuando tú no conoces el tema de la agricultura los ministros anteriores hablaban de llevarlo a la sierra a las parcelitas de una o dos hectáreas que casi no fertilizan y cuando fertilizan fertilizan principalmente con guano orgánico este entonces como no conocían el campo y solamente estaban interesados en comprar uria para ver si se ganaban alguito no tenían el diagnóstico de cómo hacerlo ¿no? claro aparte sin planes sin focalización o sea ahí no ayudas absolutamente a nadie es dar por dar y eso hasta se puede perder aquí tengo un dato interesante el 84% de cosechas de arroz y agricultores de subsistencia usan fertilizantes a ver o sea ¿cuáles son por ejemplo los cultivos que usan la mayor cantidad de fertilizantes? el arroz cáscara el maíz amarillo el maíz chala el palto el trigo el maíz amiltaseo la papa blanca la papa blanca que es bastante consumida el naranjo también el cacao el café pergamino la yuca y el plátano o sea aquí hay productos aquí hay productos importantes para la dieta del peruano sobre todo el arroz ¿no? o sea al peruano no le puede faltar arroz en el plato por eso te dije por eso te dije que era en la costa de esos tres productos exitosa maíz para el pollo porque sin maíz no hay industria avícola arroz número uno papa blanca y luego el café los otros productos que has mencionado son más chiquitos pero también requieren pero si tú no tienes esa información básica que tú la tienes ahí a la mano entonces vas a estar perdido en el espacio y vas a mencionar lo primero que se te ocurre en el cerebro que es lo que hacían los dos ministros anteriores decían cosas que no se sustentaban en ninguna evidencia real porque como repito estaban más interesados en la cochinadita alrededor de la compra de los fertilizantes me queda muy tiempo muy puntual se podrá cumplir en todo caso con la exigencia de los agricultores se podrá tener en el tiempo estimado en el mes de agosto los fertilizantes que necesitan o de plano esto va a demorar porque entiendo también que hay una demanda mundial bastante alta de fertilizantes sí yo creo que si hacen algunos correctivos como por ejemplo no incorporar en este concurso a los distribuidores nacionales a los importadores locales que son los que conocen el mercado que saben dónde están los stocks que incluso ellos mismos tienen algunos stocks en sus almacenes no se va a cumplir un plazo un plazo rápido en segundo lugar creo que hay un poco de optimismo creo porque hay que corregir bases hay que corregir probablemente el decreto de urgencia hay que convocar a gente especializada que sabe y armar un comité de alto nivel para hacer esta compra pero si todo se hace bien probablemente a principios de septiembre en mi estimado personal creo que podría estar llegando la uria lo lamentable y lo que no tiene perdón de Dios es que hayan tenido esta plata hace más de tres meses y hayan por actos que para mí me queda claro que atrás hay una gran corrupción que se estaba forjando porque incluso hubo un viceministro que renunció hubo un asesor que renunció hubo un director general de del área respectiva que también renunció no se debió haber perdido todo ese tiempo habiendo tenido la plata hace varios meses y tenido la urgencia hace varios meses que te digo concordamos plenamente a veces cuando los funcionarios del gobierno dicen no nos critiquen muchos pero por qué no tendríamos criticar si cosas como esta tendrían que haberse seccionado con tiempo ya ese es un problema tuyo si no te gusta que te critiquen ya obviamente no te no te no te no te no te no te sientas afectado más bien asume que es tu responsabilidad porque además no es la responsabilidad tuya con una persona es tuya con el país o sea parece que no entiendes la magnitud de los cargos que están asumiendo o sea gente improvisada tendría que darse cuenta de que ahí está generando un serio problema no para para un grupo pequeño sino para todo el país o sea quien asuma la condición de funcionario público no tenga las capacidades lo que está haciendo así ahí es es un sinsentido ¿no? que afecta absolutamente a 33 millones de personas Milton muchas gracias un fuerte abrazo para Milton Monge no muchas gracias a ti Jesús encantado de haber conversado esta mañana